Hey, buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Beach Simulator 2024 Y aquí estoy, bueno sí, donde lo dejamos en el anterior capítulo Vale, mira ese señor ahí, toca los 5, pap Vale, vamos a continuar Tenemos 855 de dinero A volar, loco Vale, vamos a seguir abriendo ya, porque lo que necesito hacer ahora es dinero Solo se puede abrir entre las 8 y las 7 ¿Y por qué estoy aquí ahora? El tiburón por ahí, el tiburón ahora se mueve, no como yo que se queda un poco bug Ah, sí que hay tesoro ¿Qué coño? ¿Es un anillo? Vale, pues tenemos un anillo que vamos a intentar poner a la venta ya, ya que estoy, ¿no? A ver, trae, venta por subasta, ¿1000 pavos? 1300 Si a quien lo quiere, que pague Si no, pues a tu puta casa Oh, 1350 1400 1400 Venga, va Vale, vamos a comprar algo diferente En plan En que se... Oye, va, espera que hay más baratas En que se diferencia esta de esta... Mira Una, dos y tres de varios colores Ah, toma por saco 750 Bueno, tengo 2000, así que no está mal Ay, vamos a comprar más bebidas Whisky, chaval Tres Vino, dos De agua me quedan cinco Gin venga, tres No, espera, espera, espera Voy a cancelar esto Voy a cancelar esto porque ahora mismo se me va a ir la pinza, ¿sabes? De tantas cosas que voy a traer nuevas Y no voy a saber usarlo... Mira, este sí De este vamos a pillar diez De este vamos a pillar cuatro De este uno hasta tener diez todo, ¿vale? Mira, vale Vamos a poner esto así Y ahora tengo que ir a My Beach Que me acuerde El crecimiento... No En el menú Tengo que poner el precio de... De este Vamos a ponerlo a tres pavos A ver si esto sube Y ya está, ¿no? Venga, vamos a abrir No hay dinero aquí Bueno, no pasa nada Mira, esta no sé qué color es Pero la vamos a poner aquí Viene peña ya Este lo vamos a poner aquí No sé si esto va a hacer Que podamos... Hacer que cueste más la entrada No lo tengo claro, ¿eh? No tengo ni idea de cómo funciona esto ahora mismo No sea buen y se acercan al tiburón ¿Por qué coño hay un tiburón aquí? 74 pavos Gracias ¿Quieren comer algo? ¿Quieren beber algo? ¿Quieren un cafetito? Ahí estamos luego Un cafetito ¿Dónde coño es el café? Aquí Cafetito No te pongas a bailar, ¿eh? Que te conozco, su mierda Pues lo menos rápido es el señor Tome Vip Así me gusta Uy, iba a rechazar, ¿sabes? Otro cafetito Venga, marchando Cafetito Claro, es que tenemos que saber la pasta que hacemos al día Porque... Hostia, por cierto No me ha hecho falta limpiar, ¿no? Me he quedado al cuento ahora No me ha hecho falta limpiar Igual porque limpia ayer antes de cerrar el... El juego Es posible Señor, por favor Señora A ver, señor Para acá Hola Póngame una buena reseña, ¿eh? A ver Sí, ahí respire Voy a por este Venga 74 Otra entrada, sí, señor Usted está muy blanco, ¿eh? Este quiere una de estas rojas ¡Deja bailar! ¡Coño! ¡Qué pesado, tío! Vale Espere, señora Que quiero hacer una cosa ¿Eh? Toma foto Dos publicaciones 36 seguidores Vale, perfecto ¿Y esto cuántas estrellas tienen? Ingrese texto Yo y el barman Voy Madre mía Ya se está poniendo esto así En plan truco, truco ¿Alguien se ha muerto? No ¿Por qué vienen andando bajo el agua? ¡Qué putos amos, no! ¿Es aparecido uno? Vale Vale, un café Y el otro quiere Una Lluis de estos Venga Deja de bailar Hostia Me gustaría contratar un camarero Para no tener que hacer yo esto Porque tampoco he visto Guardaespaldas Salvavidas Ni cosas así, ¿sabes? Una entrada ahí Ahí estamos Otra cerveza Loco Venga Otra cervecita Ahí estamos No sé la pasta que hacemos al día Me gustaría saber si lo ponen en algún sitio Imagino que sí Pero como es un poco tan lioso Lo de Está bien cómoda Y señora Madre mía Lleva la braga negra, ¿no? O no lleva A ver Loco Eh, ¿no puedo salvarlo? Hostias Me tengo que acercar mucho Toma, toma, toma Usted quiere una de estas azules Venga Hámelas rápido Venga Vale Esta la voy a poner Creo que luego voy a poner para que coman Para comprar pizzas ¿Vale? Pondré Ahí va más gente Antes de que cierre Antes de cerrar Que esto es dinero Esto es dinero Y si se van ya ¡Ah! No me ha dado tiempo a ese Cuatro pavos, tío Vale Vale Ya os podéis ir a vuestra puta casa Hola Fuera de aquí Tengo dos mil ¿Compramos ahora para...? ¿Se puede comprar? Sí Vamos a comprar A ver Mesas Tengo dos mil Voy a comprar dos de estas ¿Y qué compro? Cuatro de estas ¿Cuánta pasta es? Dos mil No, no, no Voy a poner solo dos sillas Y una Y una Ya está Ah, y estaría bien comprar comida Por ejemplo Tres pizzas Y tarta Ya está Mil pavos Me acabo de gastar Espero que esto me dé bastante dinero Por cierto Vamos a ir ya Rápidamente A El menú Seis pavos Lo ponemos a diez Por ejemplo ¿Y qué cogió? ¿Tarta? ¿O espagueti, tío? Hola, genio ¿Esto qué es? Vale, la ¿Esto qué mierda es? ¿Van a comer ahí? ¿Tú crees que...? ¿Pero qué son heranos o qué? ¿Qué coño? ¿Cómo pueden comer ahí? Bueno Vamos a pasar el día No está el mierda este por aquí ¿No? Ah, sí, míralo ¿Eh? ¿Te he dado? ¿Cómo rebota? ¿Quién está meando? Ah, vale, está Pues esto, lo de comer y todo eso Como que no hace falta, ¿no? Imagino que ahora vendrá la mafia O algo así seguro otra vez, tío Y me van a... Voy a gastarme 200 pavos Tontamente otra vez Y para eso necesito el guardia Pero es que el guardia Son... ¿Cuánto eran? ¿Cinco mil o diez mil? Al día Es que es una locura No sé si está bien balanceado el juego Es que en un momento Va a venir muy bien de peña Y voy a ganar mucha pasta Esto puede subir el precio de la entrada A cinco pavos Fíjate lo que te digo Vale, 75 Y cinco pavos, por ejemplo Ah Otra monedita Bien 200 pavos De 150, 200 Ah, pues sí que lo compran, sí Es raro, pero bueno Y me da 220 A ver si... Mira, ahí hay 240 Venga, otro más 260 Venga, ahí estamos Venga, 280 Me lo quitan de las manos, loco Ahí estamos Venga, uno 300 Ahí tú, guapé Venga Madre mía Ahí estamos 320 Venga, siguiente No, no Pues 300 pavos 100 pavos más de lo que yo prefería Vale Pues 300 pavos más Maravilloso Vale, vamos a abrir Quiero ver si funciona eso Que es muy pequeño, tío Yo no sé si alguien se va a sentar aquí Es que es muy pequeño O esto tiene que ir aquí Y comer aquí A 9, 10 Coño A 9, 10 Coño Hostia Eso no lo sabía yo Que se podía... What? Marra ya 5 pavos Pues sí que vienen Hostia, viene un subnormal A tu puta casa Señora Al revés Igual es que esta mesa no sirve Y es para aquí No lo sé, tío Es que tampoco pone nada Igual esa mesa no es para ahí Vamos a probarlo A ponerlo aquí Estás un poco lejos Venga 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 Tú puedes, crack Piribiribiri Piriribiri Mucha peña hay ahí Venga Venga, arriba Esta quiere una bebida Ahí, venga Venga, señora Está un poco quemada usted Esta quiere una bebida De estas azules A ver, toma Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Loco, 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 loco Ahí estamos Toma a ti ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Hola, señora Toma foto Que no sé qué mierda Va a servir eso Pero bueno Hostia, quiero una pizza ¿Quiero una pizza ahí sentada? What? Voy Un segundo Señora Usted está muy mayor Ya para nadar A ver Venga, arriba Voy a por la pizza Un segundo ¿Cuánto peña hay ahí? ¿Te lo puedo dar así? Yo creo que hacía falta mesas Pues no No hace falta mesas Entonces ¿Qué cojones? Venga ¿Me habéis dejado aquí algo, chachi? ¿O qué? Oh, ya 30 pavos Gracias Venga Ahí estamos Hostia A volar Sal de aquí ¿Dónde coño está el tiburón? Está ahí Ahí que no llego Venga Ahí Ahí Es que Este quiere un agua Venga Este está aquí Venga ¿Qué quiere usted? Venga Cinco pavos Me da Vamos ahí Pidamos esto Madre mía Esto pavos Este Tú quieres una cerveza Venga Ya empezamos con Y destresado ¿Sabes lo que quiero decir? Oye, señora Toma Aquí está Este Venga Tú también Venga Pasa, pasa, pasa Pasa Ahí estamos Venga Voy con la soda Esa la tengo que poner aquí Aquí No, no se puede Es verdad Mierda No se puede Fue magnífico Gracias por darme Una propina Yo a ti no te da una mierda ¿Qué dice? Esa señora Que hay un señor mal aquí Hola Hola, ¿qué tal? Pase Ese quiere una vida blanca Venga Una peljuice Nadie quiere por ahí Venga Ahí estamos Ahí estamos Tengo que mirar las estadísticas, tío A ver cuánta pasta gana al día Cinco pavos Ahí estamos Quiero una cake Ese de ahí Toma cake 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 Venga, loco Tengo que subir los precios más Para ver si A ver si empiezan a quejarse Porque si no se quejan Y empiezan a Y siguen pagando, tío Pues ¿Sabes lo que quiero decir? Hola, señora Cinco pavos Venga Una bebida de estas Blancas Oh, mierda Bueno Pues la basura Vale Se han cobrado el salario A ver Vamos a ver las estadísticas Tío Es que no A ver Vale Estamos a punto de subir La playa más segura Y limpia Vale Ah, claro Igual cuando seamos de level Nos dan puntos aquí Reducción del hambre La sed O sea, para mí Pero no me interesa Quiero decir Menos en cuenta con tiburones Cazar de tiburones No me interesa tampoco No entiendo Es que las habilidades son una mierda Está muy sucio Si solo ya El agua del mar No debería haber sido tan salada Me sentí como si estuviera Andando en un salario gigante ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le echa azúcar? ¿O cómo va la cosa? Para allá, oño ¿Dónde veo las ganancias, tío? No se ven las ganancias Quiero decir No se ve lo que he vendido Tampoco, tío Fuck Eso en estos juegos Si no es tan mal, eh Mira, las cakes se venden bastante ¿No quedan? ¿En serio? Dame 10 Que son 60 pavos Dame 8 De pizzas Y bebida que No me cabe Bueno, lo compramos igual Dame 7 La puta madre Que te parió Entonces no pone No podemos ponerlo aquí Encima no son ni grandes, tío Por cierto Entonces esto sobra de aquí Lo ponemos aquí al lado Para que quede bien Más o menos Además, no me ponen la fecha Ni hacia antes se van a sentar Ni nada Vale Eh, vale Basura Vamos a tener que hacer otra vez Lo de... Joder Bueno, ¿y el escáner qué? Es justo Lo sabía Aquí Otra moneda de mierda Vaya tela Creía que me había mordido el tiburón Pero no No sé qué coño ha pasado ahí Bueno, esto se puede tomar por culo Creo que vamos a ir abriendo Sí Voy a abrir Vamos a vender esto también Rápidamente 200 pavos ¿La quieres? Bien Si no, que te jodan ¿Sabes? Ves, ya está 210 Creo que voy a ponerlo a tope, eh Que lo están comprando Hola, señor Esperen un momento Que estoy aquí ¿Sabes? Vendiendo una cosa Es dinerico Yo hasta que no vea que haga No sé Mil pavos al día No voy a contratar a nadie más Tío Lo que puedo hacer es Subir el precio De A 6 Vamos a ir poco a poco Hola, señor ¿Le gusta el precio? Vale No sé si luego se quejarán Y tal Hola, dame una fresquita Ya que él quiere la otra Voy Para ti Hay más gente, ¿no? Si hay uno Dos Vale, 6 pavos Y aún siguen pagando 76 Y siguen pagando Señora Que acaba de llegar usted Madre mía Una durana Él quiere una cake ¿Sabes? Hala, que le vaya bien Una cake, por favor Una cake, cake, cake Ahí estamos En algún momento Alguien va a morir Por el tiburón Está 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 intimidando A la mujer un poco Estoy mirándola fijamente ¿Sabes? Normal Normal Venga Claro Los que se sientan Son los que compran cosas ¿Vale? Entonces Cuanto más asientos tenga Más gente va a comprar No, no te estaba siguiendo El tiburón Menos mal Esta quiere una bebida De estas Vale Voy ¿De coño está? Voy, señor Ah, usted Se ha salido y ahora viene a sentarse A comer algo Dame esta mierda, leña Toma Este quiere una cake Voy Cake, 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 cake Ahí estamos Hola, señora Seis pavos Dame la tarta Gracias Joder Qué estrés Ese quiere una bebida roja Que es esta de aquí Otro Venga por aquí Ahí estamos Venga, dámela Ahí estamos Venga, sin parar ¿Sabes lo que quiero decir? Venga Otro más Entra de normal Alguien quiere beber algo Comer mierda O lo que sea No, vale Joder, loco ¿Queréis dejaros de ahogar? Madre mía Qué pesadilla de gente Si no sabe nada ¿Para qué viene? A ver Venga Ahí Reanimado Venga, visto Una cerveza Y un café Venga, crack Tres personas Venga Ahí estamos Fuck Dame esa mierda Ole Esto para ti Vale Se sientan los dos No quieren nada Quiero otra de agua Venga Vayan pasando Pasen Venga, la siguiente pase también Ahí estamos Venimos por aquí Este para usted Venga, otra de agua Rápido Rápido Venga Corre, corre, corre El otro quiere un esto de manzana Corre Ahí estamos Ahora viene el otro Venga, venga, venga Venga, venga 76 pavos Perfecto Cogemos esto Que deja bailar Deja bailar Hostia Una blanca Otra Una VIP Venga, venga, venga Ahí estamos Dame la mierda esta Ahí estamos Este para aquí No En serio No me ha dado tiempo Fuck El mesero son 500 Pero consigo 500 al día Es lo que me raya Es que son 2500 ¿Cómo hago dinero en este juego, tío? Subo la entrada a 10 pavos, tío Y esto a 80 Vendrá piña Vamos a comprar más tumbonas Vale Y las voy a poner aquí cerca, tío Voy a cambiar todo esto Y lo voy a poner más cerca Lo iríamos alejando Pero ahora mismo Estoy con estrés luego Vale Ahí estamos ¿Está mejor en lo del agua? Pues sí Pero mejor para mí aquí ¿Sabes? Vale Y iré comprando lo otro No bailes ahora Hostia Vale Vamos al baño Vamos a la ducha Vamos a cagar Vamos a hacer todo lo que hay que hacer Vale Monigordio Y a dormir Monédica para mí Esta es de plata, eh Es do Dinerico rico Vale Cogemos esto Vamos a limpiar Seguramente vamos a subir de level Espero Vale Vale, vamos a abrir Me han dejado dinero por aquí Hostia Venta por subasta A tope 400 pavos ¿Lo quieres? Bien Que no Pues lo siguen comprando ¿Qué coño? Pues nada Lo voy a poner todo siempre a tope Que me van a dar 500 pavos Así por la cara ¿Sabes? Maravilloso Toca abrir ya, tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga ¡Pam! ¡Oba! Vale Eh, salir de aquí Abre La basura está en todas las ¿Pero qué dices, hijo de puta? Si está todo limpio Este quiere un café Venga, café Ahora lo bueno Es que hago Madre mía Una tartita También tengo que beber, ¿sabes? Que es subir el precio de la comida Tome, señora Y lo voy a subir ya My bitch Menú A ver, pizza, 10 pavos, no, 20 Cake 10 Algo más, café, 9 pavos Venga, soda 4, agua, 5 Hola Hola, señores, entra normal Entra normal Alguien por ahí quiere una pizza Pues es un poco cara usted, 20 pavos Pero si, no sé, si me lo compran Por mí, perfecto Usted quiere una cake, venga, una cake Voy a atender a estos Hola Hola Mesa ¡Oi va! ¡Señor! ¡Aguante! ¿El señor está vivo? Sí Coño, el tiburón Que se lo sigue Casi te come, ¿eh? Lo raro es que no te haya hecho daño Ni nada Ni un morriquito ahí Ni un dañazo, ¿sabes? Vale, bebida y cake Ah, mira, la cake está aquí La bebida es esta, ¿verdad? Sí, vale, perfecto Eh, vale Tengo que ver Y si se quejan ahora Del precio A ver qué dicen Vale ¿Veis? Lo que falta es una habilidad Es del personaje De nado más rápido ¿Sabes? Para salvar a la peña ¡No! Ahora no Ahora no Ahora te atiendo, chaval Un segundo ¿Y si no hablo con él? ¿Qué pasa? ¿Y si paso de él? ¿Totalmente? ¿Que le den por culo? Tú mírame lo que quieras Tú mírame lo que quieras Un cafetito Estaría bien también Correr un poco más O cosas de esas Un café Hola, señor ¿Ha venido algún bip? Creo que por subir el precio No vienen los bips Puede ser Aunque haber subido La pasta de De bebidas y todo esto A ver si alguien se queja Hola, señor Una agüita Tome su agüita Ahí estamos Mi mie... No sé Mi compañero o algo así No tengo ni puta idea ¿Se han pirado? ¡Meluda mafia de mierda! Si no los atienden Se van ¿Cómo es posible? ¡Meluda mafia de mierda, loco! Una cerveza por ahí Hola, señor Diez pavos Venga Hola, cuánta comida Quieren estos He visto una pizza Pizza de más caro O antes A ver Dame, 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 dame Pizza, pizza, pizza Una roja Una cerveza Venga, venga, venga Venga, venga Una cerveza ¿Dónde coño está la cerveza? Aquí Venga, que vamos a cerrar Coño, coño ¡Va, hombre! Esto Venga, voy Creo que cierran las seis y media ¿Puede ser? Y un azul Venga, crack Vale, una pizza no te la voy a servir ni de coña No te la vas a comer Venga, 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 crack Diez pavos gratis Ya está, ¿no? Creo que cierran las siete Sí Hemos hecho seiscientos pavos Más o menos O algo así Ha venido la mafia No ha hecho absolutamente nada O sea, si pasas de ellos Pasan de ti Vale, me voy a quedar aquí Viendo Y esto hace que venga más peña Que te paguen más O algo así Los empleados deambulan Como si estuvieran buscando Personas desaparecidas Creo que necesitan información En búsqueda y rescate A la hora de recibir órdenes ¿Qué? El propietario es la capital De las sonrisas y la amabilidad Todos aquí Hacen que mis vacaciones Sean más especiales La decoración parece recogida En una tienda de segunda mano La falta de combinación de muebles Y la elección de colores Cansan a la vista Las arenas de la playa Son como un campo de batalla Donde las piedras Se han infiltrado sigilosamente Dejaron huellas de tierra Arenosa A los dos de mis pies ¿Qué? Nivel 2 No he comprado Todo esto Voy a comprar el tiburón Para que no toque tanto Nada Vamos a dormir Vamos a grabar Y voy a dejarlo Que es este vídeo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Si queréis ver más De este juego Pues dejar vuestro licazo ¿Vale? Han llegado nuevos billetes Ah, billetes Significará A facturas ¡Coño! Joder Se ha dado Leo Vale No es tanto dinero Han sido unas Creo que han sido menos de 200 pavos Pero bueno Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Y así dejar un buen licazo Con todo lo que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.